¿O no sabe hacerlo? Porque yo creo que hay una diferencia enorme. ¿Quién se lo impide? Es el mismo, ¿no? Yo creo que el problema es que no sabe. Sí, no sabe. No es que no pueda, es que se siente impotente porque no sabe cómo responder a la crisis. Yo creo que ese es el gran problema. Sigue siendo mi opinión, ¿no? Sí, está bien. No sabe. No sabe cómo hacerlo. Y la ruta crítica que él va a trazar de aquí a noviembre es aguantar todo lo que pueda el bloqueo que está llevando adelante Evo Morales, tratar de detenerlo, Evo Morales, aguantar la economía como se pueda, con puentes aéreos, consiguiendo diésel de donde no hay, esperando que la gente no se termine de enfadar y salga a las calles y entregar su gobierno el próximo año. Esa es la ruta que ha trazado, yo estimo, Luis Arce y el ajuste del modelo, la reestructuración del modelo, seguramente será atareado el próximo gobierno. ¿Hay declaraciones del alcalde de Cochabamba, Manfred?